Toda la corriente, cuento yo ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Me he echado la vida y todavía no lo consigo Todavía siento el cuerpo en mi pecho y el dedo Todavía no lo consigo Y es que cada noche salga, se va a estar perdido Todavía no lo consigo ¡Ay, tía! 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 ¡ No te extraño, te sigo pensando, no te olvides, pero te amo, pero te amo, yo te olvidaré. Y no me diga que el hueso me siente, algo que no siempre debo la creer, es una lucha para la vida, tu solo hombre me excita, y no es el que estás en mi pensamiento. Oye, mira, oye, ponte para la luz, ponte para la luz. Oye, mira, oye, ponte para la luz, ponte para la luz, ponte para la luz. No, 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 no ¿Ya quedo contigo? Ya está aquí, lo contigo. Me la llevo. Me la llevo para mi casa. ¿Sí? ¿No? No, 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 no. ¿Sí? No de menos. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.